Hablamos sobre el tema de el informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perdón, pero tiene un tinte político, están tratando de llevarle agua al molino de Emilio Álvarez y casa, que quiere ser un candidato independiente a la presidencia de la república, no tiene con qué, pero tiene para tratar de desestabilizar, ¿Y cómo desestabilizan los que no tienen ya ninguna calidad moral? Pues utilizando el dolor, ¿Cómo desestabilizan los hipócritas que por un lado se venden como los poseedores de la verdad absoluta y por el otro manipulan, manipulan y manipulan hasta tratar de hacer coincidir la realidad con su propia verdad. Tratar de hacer coincidir las pocas pruebas que han podido obtener con su propia verdad. El grupo de expertos no ha aportado un ápice a la investigación de Ayotzinapa. Se ha dedicado a criticar una investigación de la PGR, se ha dedicado a tratar de denostar a las instituciones mexicanas sin ninguna prueba, que es lo peor. Ellos son coadyuvantes, ellos tendrían que estar aportando nuevos elementos y no están haciendo nada de eso. Se están enfocando únicamente en destruir una investigación. ¿Por qué? Porque quieren vender otra realidad. Porque tienen un claro interés político. Pero lo peor es que ni siquiera tienen solvencia moral. Mire, por ejemplo, Ángela Buitrago, una de las expertas, fue fiscal en el ochenta y cinco en Colombia. Y en Colombia acusó a un militar de haber sido autor de desapariciones forzadas. Para acusarlo fabricó pruebas. Concretamente, testimonios. Lo que ahora critica Ángela Buitrago, según ella, ella sí lo hizo. Y están las pruebas de que ella sí lo hizo. Ella sí fabricó testimonios para inculpar a un militar y meterlo a la cárcel durante varios años. Y Ángela Buitrago está aquí campante con una solvencia moral por los suelos, pero con toda la desvergüenza de decirle a la sociedad, de decirle y de engañar a la opinión pública con respecto al tema de los cuarenta y tres. Hay toda una estrategia y ahí sí se nota claramente la campaña de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de desacreditar a como dé lugar cualquier cosa que huela al gobierno de la república. Alguien que ha estado analizando mucho este tema es José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal que está en la línea telefónica de Noticias MBS. José Antonio, gracias por tomar la comunicación, ¿Cómo estás? Bien, Luis, gracias a ti por la invitación a tu amable programa. Oye, José Antonio, has estado investigando desde que llegaron los expertos independientes, pues varios asuntos al respecto de sus mismos currículums, particularmente tú fuiste una de las personas que desató el escándalo de Ángela Buitrago, que lo dio a conocer en la opinión pública, y en donde pues nos damos cuenta que fabricó evidencias. Cuéntanos más sobre este caso, José Antonio. Mira, evidentemente que todos los mexicanos queremos la verdad y queremos justicia respecto a los horribles hechos de igualdad del veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce. Pero cuando el grupo de expertos fue contratado por el gobierno mexicano y les pagaron hasta dos millones de dólares y lo que empezaron a presentar fue sin ningún fundamento dudas, como por ejemplo, que en Cocula, ahí en el basurero de Cocula, no se habían incinerado algunos de los cuerpos de estos cuarenta y tres muchachos que fueron detenidos, que fueron asesinados, que fueron quemados, que fueron incinerados, y que después fueron arrojados a un río, a pesar de evidencias científicas como las que aportó Isbru, en donde reconoce por lo menos a dos de ellos, y con evidencias científicas como las que trajo John Dejan, que es un experto en incineración, y que ha sostenido su dictamen pericial que obra agregado en la investigación de la Procuraduría General de la República, pues a mí me entraron muchas dudas, y me entraron muchas dudas de quienes estaban y habían sido contratados por la Comisión Interamericana, y por esa razón empecé a ver sus perfiles, y me encontré precisamente a la exfiscal colombiana Ángela Buitrago, como después de que habían pasado más de veinte años de los hechos de la toma de justicia del Palacio de Justicia en Colombia por el grupo guerrillero M-19, y en donde el ejército colombiano, después de que los guerrilleros tomaron el palacio y lo empezaron a quemar, entra el ejército colombiano para rescatar a las personas que habían sido detenidas, que estaban secuestradas por estos guerrilleros, y salvan a más de doscientas sesenta personas. El que encabeza ese operativo fue el coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Inmediatamente después de los hechos donde desgraciadamente mueren noventa y ocho personas, inmediatamente después, el presidente de Colombia se responsabiliza de esos hechos. Es una orden que yo di, fue lo que dijo el presidente Betancur, y así se manejó públicamente. Pasan los años, y después cuando el coronel Plazas Vega le dan la dirección antinarcóticos por parte del presidente Álvaro Uribe Vélez, y les decomisa a los narcos más de dos billones de dólares, empiezan las presiones para quitar Alfonso Plazas Vega. Claro. Y empieza la fiscal Ángela Buitrago con una investigación después de más de veinte años. Ajá. Y en donde donde mete testigos falsos. Y de hecho firman estos testigos falsos y con esos testigos falsos logran meter a la cárcel al coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Para tener más contexto con nuestro auditorio, por favor, corrígeme si me equivoco, José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, pero hay que recordar la época de la guerra del narco allá en Colombia, la guerra entre el cártel de Cali, el cártel de Medellín, y justamente para eliminar los archivos que le pegaban al cártel de Medellín, el mismo cártel contrata al grupo guerrillero M-16, que hay que recordar que ese grupo, el M-16, en un operativo cuasi terrorista se roba la espada de Simón Bolívar, por ahí de los setenta, si no me equivoco, setenta y cinco, setenta y seis, y y bueno, el el grupo de del cártel, los narcos, pues, contratan a los terroristas para que se metan al Palacio de Justicia con bombas, con balazos, rompiendo vidrios, hacen un incendio, y queman gran parte de los expedientes para que no hubiera nada en contra de los narcos de el cártel de Medellín. En ese operativo estuvo el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, y luego lo acusa Ángela Buitrago de haber desaparecido personas, dato importante que nos das, José Antonio Ortega, después de que el coronel logra decomisarle dos billones de dólares a el narco. Pues para quien trabajaba Ángela Buitrago, ¿no? Así es, dos billones, no millones. Dos billones. Dos billones de dólares. Ajá. Este, no, tú lo dices correctamente, ahí el M-19 trabajó para Pablo Escobar Gaviria, que había sembrado terror en Colombia, que había asesinado policías, que había secuestrado personas, que había explotado un avión, que explotó la una unas instalaciones de policía, o sea, realmente era el enemigo público número uno de Colombia, y que para que no fuera extraditado, como tú dices acertadamente, a los Estados Unidos de Norteamérica. Ajá. Mandó quemar sus expedientes, y la manera que se le ocurrió es pagarle varios millones de dólares al M-19 para que se apoderaran del Palacio de Justicia, y estos lo hicieron, y tomaron como rehenes a jueces, a magistrados, abogados. Y los mataron. A varios los mataron, sí. Mataron a noventa y ocho, y es este coronel, Plaza Vega, que entra tumbando evidentemente con un tanque de guerra, la puerta del Palacio de Justicia, entrando con sus soldados, y rescatan a más de doscientas sesenta personas. Este, este hombre, que fue héroe nacional en Colombia, que fue reconocido en Colombia, después de más de veinte años, es investigado por María Ángela Buitrago, y alterando testimonios, personas que no firmaron, como el coronel del ejército, Edgar Villa Mizar, donde hacen aparecer su firma, y dicen que él escuchó que el coronel había ordenado la desaparición de varias personas, cuando él se da cuenta, comparece ante los medios de comunicación, y ante el procurador de Colombia, don Alejandro Ordóñez, y le dice, oiga, yo no firmé, mi nombre está mal escrito, yo ni siquiera pude haber escuchado eso, porque yo no estaba en Bogotá, yo estaba en otro lado, y yo no participé en esa declaración, yo no dije eso, bueno, eso lo metió María Ángela Buitrago. Fabricó pruebas, y está acusada el día de hoy la exfiscal colombiana de haber fabricado estas pruebas, tendrá que responder en su momento ante la justicia, hoy día está vendiéndonos espejitos en torno al tema de los cuarenta y tres, pero José Antonio Ortega, es que no acaba todo con Ángela Buitrago, que ya es fichita, que ya es fichita, y que está abierto el micrófono Ángela, cuando quieras responder, te hemos buscado hasta el cansancio, y no quieres responder, sabemos por qué no quieras responder, digo, tus razones tendrás, yo creo que no les gusta a estos expertos ser cuestionados, porque ellos se sienten como que poseedores de la verdad absoluta, pero hay otros expertos que también me llaman la atención, Claudia Paz y Paz, ¿qué nos puedes decir de ella? Claudia Paz y Paz fue fiscal general en Guatemala, y cuando fue fiscal general entre dos mil diez y dos mil catorce, utilizó el cargo para garantizar la impunidad de los grupos herederos del ejército guerrillero de los pobres de Guatemala, son los equivalentes a la CENTE y a los normalistas que están participando en tomas de carreteras, en quemas de camiones, en robos de camiones, todo eso es el ejército guerrillero de los pobres allá en Guatemala. Ok. Como fiscal, encubrió la red de corrupción del expresidente Otto Pérez Molina. No fue sino hasta que dejó ella de ser fiscal general que metieron preso a Otto Pérez Molina. Y a la vicepresidenta. No fue ella, hay que aclararlo. Uh-huh. Fue la fiscal que le sucedió. Y tercero, evidentemente, que violó los acuerdos de paz y las redes respectivas de Guatemala, al desatar una persecución contra quienes combatieron a los grupos terroristas financiados por Cuba y por la Unión Soviética en su país. Ella, Claudia Paz y Paz, persiguió a los fiscales que no obedecían sus órdenes. Y yo traje aquí a México a una fiscal, Gilda Aguilar, que cuando le tocó investigar algunos hechos delictivos, ella cumpliendo con su función, logró mandar ante un juez diez expedientes contra diez personas de este grupo guerrillero. El juez concedió las órdenes de aprehensión, y apenas conseguidas las órdenes de aprehensión, porque cumplían con todos los requisitos que impone la ley guatemalteca. Uh-huh. Inmediatamente, este, esta Claudia Paz y Paz la empezó a presionar para que se desistiera, para que retirara la acusación en contra de esos guerrilleros. Eh, esta mujer, Gilda Aguilar, no quiso, ella dijo que que estaba bien lo que ella había hecho, que ella respondía y que fueran las autoridades judiciales las que decidieran. Claro. Y entonces, empezó una persecución contra Gilda Aguilar. Persecución que tuvo como resultado, eh, un intento de homicidio en un choque que tuvo en la carretera, donde no la auxiliaron, y ante esos hechos, ella presentó una denuncia para que se investigara quién había provocado esos hechos. Uh-huh. Y la denuncia inmediatamente a la congeladora, nos investigó, ya Gilda Aguilar ha presentado en Guatemala una denuncia para que eso se investigue, y una denuncia en contra de esta monería que se llama Claudia Paz y Paz. Vaya, vaya tema, o sea, Gilda Aguilar había conseguido órdenes de aprehensión, órdenes de detención en contra de integrantes del ejército guerrillero de los pobres. Exactamente. Que son los que han cometido ataques a instalaciones eléctricas. OK. Ahí en Guatemala, y que a ella la pusieron a investigar porque había un desorden tremendo. Y defiende obviamente este ejército, ideología de izquierda radical, que responde a la ideología para la cual trabaja Claudia Paz y Paz. Exactamente. Y eso, y eso, perdón que te interrumpa, pero. No, dime, dime. Pues es que eso no los hace independientes. Eso, claro, no. Digo, o sea. Tú tienes toda la razón. O sea, si vas a meter, o sea, vas a proteger a los de izquierda y vas a meter a la cárcel a los de derecha. Así de fácil, así de maniqueo el asunto, perdón por plantearlo de esa manera, de ninguna manera estamos intentando simplificarlo hacia la audiencia, pero es que así es. O sea, la fiscal Claudia Paz y Paz mete a la cárcel a los que sean de derecha y los que sean de izquierda los protege como el ejército guerrillero de los pobres. Lo mismo pasó con Ángela Buitrago. Ella consideró de derecha al al coronel al coronel Vega y a Luis Alfonso Plazas Vega y y lo mete a la cárcel inventando pruebas. Ah, pero protege a los del M diecinueve guerrilleros radicales que se roban inclusive hasta la espada de Simón Bolívar y y que trabajaban para el narco y que trabajaban para Pablo Escobar. O sea, díjole que qué patético el asunto y más patético que les estemos pagando. Oye, José Antonio, tienes todavía información de alguien más y es de Emilio Álvarez y Casa. Bueno, evidentemente que Emilio Álvarez y Casa es quien firma el adendum de convenio que ya había firmado el gobierno mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en ese adendum que firma Emilio Álvarez y Casa, él exige y lo pone por escrito para que a la actuación de este grupo de expertos que no son ni expertos ni tampoco son independientes, él les dé inmunidad y el gobierno lo acepta. Es decir, engaña al gobierno mexicano porque les dice que son expertos y no lo son, engaña al gobierno mexicano porque les dice que son independientes y no lo son, y obtiene para ellos inmunidad. Inmunidad en qué? En, o sea, todo lo que digan y todo lo que hagan con esta investigación de los hechos de Iguala no pueden ser acusados por el gobierno mexicano en caso de en contra, o sea, o sea, claro, o sea, es que ya sabe, pues es que ya sabe qué fichitas nos mandó, ya te entendí, José Antonio. A ver, igual no te entendí, corrígeme si no te entendí. Claudia Paz y Paz fabricó pruebas, presionó a una de sus fiscales, a una de sus de sus ministerios públicos, diríamos aquí en en nuestro país, para que no metiera al bote a guerrilleros que habían cometido daños a instalaciones estratégicas eléctricas allá en Guatemala. Eso es un delito, eso es un delito. Lo mismo, un delito cometió Ángela Buitrago al fabricar pruebas para meter a la cárcel al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, eso es un delito. Y aquí en México, dicen, no vaya a ser que alguno de de las investigaciones termina por meter a la cárcel a alguien o terminan inventando alguna prueba, como la prueba de los satélites que nos inventaron, y alguien los que les quiera fincar responsabilidad. O sea que, además de que les pagamos, las mentiras que digan, no van a tener ninguna consecuencia. Claro que no van a tener ninguna consecuencia para ellos, porque hay un acuerdo de inmunidad o de impunidad, yo diría. Claro, qué fuerte, y esto lo hizo. Oye, y además no le estamos pagando poquito, ¿Eh? Dos millones de dólares. Ya van dos millones. Sí, ya van dos millones, yo espero que ya en abril los manden a cada quien a su país, y ya no les demos nada, y además hay otro eh eh experto. Ajá. Que se le está pagando para que eh investigue los hechos de Iguala. Ajá. Y el señor Francisco Cox. Ajá. El año pasado, en el mes de octubre, anda enugando, investigando otros hechos, ahí se presenta, para defender a las víctimas de los crímenes de Dominique Ongden, y anda investigando, en lugar, evidentemente allá no cobra, porque le está pagando el gobierno mexicano, para que investiguen los hechos de Iguala, no los hechos de de Uganda. ¿Cuándo? ¿Cuándo estuvo? ¿En octubre? Estuvo en octubre del año pasado en Uganda. Hoy el periódico La Razón. Ajá. Da eh fotografías donde él aparece ahí en 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 Uganda, y da varios testimonios que refuerzan como este señor Francisco Cox, integrante de este grupo de supuestos expertos, se la pasa en Uganda, o por lo menos estuvo ahí en el mes de octubre del año pasado, en lugar de investigar aquí los hechos tan abominables, que a todos nos tienen muy indignados, y que queremos saber la verdad, y que para eso pagamos como país a este, a la Comisión Interamericana, dos millones de dólares para que trajer expertos a investigar. Y no están investigando. El el problema aquí es que ya estamos hablando de tres que no veo que tengan solvencia moral para estar realizando investigaciones. Si Paco Cox, Francisco Cox, se la vive en Uganda, pues no sé qué tanto interés le pueda meter al tema de Ayotzinapa, porque tampoco está tan fácil viajar a Uganda, y no te quedas un día y regresas, no es como no es como ir así como que de aquí a Xochimilco, de aquí a Guanajuato, o sea, sí, es un es un viajecito largo, te te tiene que 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 llevar mucho tiempo, tanto los viajes como el tema de la misma investigación, complicadísima también allá en Uganda, entonces yo creo que él tendría que definir cuál cuál investigación le está entrando, de momento no lo veo con solvencia moral. También está Ángela Buitrago, metió a la cárcel a alguien inventando pruebas, Claudia Paz y Paz presionó a su Ministerio Público para que no metiera a la cárcel a sus cuates, que dieran guerrilleros que habían dañado una instalación estratégica, hablamos de tres expertos, entre comillas, independientes, entre comillas, que no tienen solvencia moral para estar en nuestro país, hablando de nada, de absolutamente nada. ¿Cuántos son en total, José Antonio? Cinco. O sea, tres de cinco, ya valió. Tres de cinco, o sea, el sesenta por ciento. Ajá. No tienen calidad moral, no tienen cara para presentarse aquí en México, a decir que están investigando que los cuerpos no fueron calcinados porque trajeron un perito peruano que es experto en incendios, pero no es experto en incineración, que con unas cuantas horas adivinó que no habían sido calcinados, y con eso meter la duda, sembrar la duda, sobre la investigación que realizó la Procuraduría General de la República, y lo más grave, favorecer a las personas que detuvo el Ministerio Público de la Federación, que están siendo procesadas, porque si no fueron quemados, si no fueron incinerados, no dicen dónde, entonces, pues estos señores no son responsables de nada. Bueno, pues vamos a estar atentos porque en una de esas, si esto terminara por por trascender, no a trascender en la PGR, porque la misma PGR dice, oigan, ustedes están para coadyuvar, bueno, para que puedan aportar nuevas pruebas, sí, para que puedan checar los expedientes, para que puedan detectar si hay algunas cuestiones que no estén apegadas a derecho, que se tengan que hacer de otra manera, cosa que no han hecho los expertos, se han dedicado a mentir, pero si se les tomara en consideración, si se les tomara en serio, que liberamos a los ciento diez que están ahí metidos, a los que descuartizaron a los normalistas, a los que le quitaron la cara a uno de ellos estando vivo, a los que los desollaron, a los que los quemaron, a los que los hicieron pedacitos, los terminaron en cenizas, que los dejamos libres nada más porque este grupo de expertos quiere llevar agua al molino político de un señor que es Emilio Álvarez y Casa, se me hace muy muy riesgoso, como dices, José Antonio. Muy grave para el país, porque una investigación que ha costado muchísimo trabajo, que tiene a más de ciento diez personas en la cárcel sometidas a proceso, que varios jueces han revisado el asunto y consideran que los elementos que hay en el expediente son suficientes como para llevarlos a juicio y ver quién más tiene responsabilidad y qué sanción se les pone, pues la echan a la basura con ocurrencias que además no son gratis, nos han costado como país dos millones de dólares y que fuimos engañados, porque Emilio Álvarez y casa nos dio la cara, dijo que iba a tres expertos y trajo unos pillos a unos rufianos. Pues vamos a estar, vamos a estar atentos, a ver en abril qué pasa, a ver si se renueva o no el mandato de esta comisión y de este grupo de expertos, pero yo creo que ya es suficiente de de tantas mentiras, es suficiente que nos estén viendo la cara, porque ahorita están rindos, están muertos de la risa con lo que nos están mintiendo, con el dolor de las víctimas con el cual están lucrando, creo que ya ya estuvo, ya basta de que nos queramos pues a tener a instancias internacionales que vienen a mentirnos, si queremos instancias internacionales o expertos internacionales, hay otros muy buenos, a lo mejor hasta más baratos nos salen y que realmente son independientes y realmente son científicos, de los cinco ninguno tiene especialidad en criminología, en peritajes, ninguno de los cinco ha visto cuerpos quemados o sabe que se necesita para quemar un cuerpo, ni tampoco lo sabe José Torero, el que ellos mismos contrataron y que jamás estuvo en el lugar de los hechos en el basurero de Cocula. Vamos a seguir de cerca este tema, José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Gracias por tomar la comunicación, José Antonio. Gracias a ti, Luis, y ojalá como tú dices, largo estos pillos que nada más nos vinieron a estafar. Pues sí, fraude, a final de cuentas. Gracias, José Antonio Ortega Sánchez. Oye, una última pregunta, hay una página de internet, seguridad, justicia, y paz punto RG, en donde hay, pues, muchos documentos en torno al tema de la verdad de la masacre de Iguala, y de cómo este grupo de expertos ha estado lucrando con el dolor. A ti, ahí tenemos documentos, ahí tenemos toda la versión completa, ahí tenemos declaraciones, y todos los testimonios que avalan lo que tú y yo acabamos de mencionar. Seguridad, justicia, y paz punto org punto MX, ahí está la dirección, ahorita la tuiteamos en arroba Luis Cárdenas MX. Gracias, José Antonio. Eres aquí, Luis, hasta luego.